Las quintas jornadas de seguimiento de la Estrategia Nacional de POC han sido organizadas en esta edición por el Servicio Murciano de Salud y patrocinadas por Beringer Ingelheim. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una patología muy discapacitante que supone un problema de salud pública. Afecta a más del 10% de la población española y está a punto de convertirse en la tercera causa de muerte en los próximos años. Además, se estima que su prevalencia irá en aumento. La situación es un poquito preocupante porque en los próximos años se espera que incluso aumente la prevalencia de la EPOC en la medida en que se mantienen todavía los factores de riesgo como es la exposición a tóxicos ambientales y al tabaquismo. Y de hecho, según las estimaciones de la ONS, la EPOC ya se considera la tercera causa de mortalidad a nivel mundial y la cuarta en la región europea. La EPOC es además una enfermedad infradiagnosticada de manera que cuando llega a la consulta de neumología el paciente se encuentra en un estadio avanzado. No olvidemos, cualquier paciente mayor de 35 años, fumador o ex fumador de más de 10 paquetes año que equivale a fumar una cajetilla al día durante 10 años y que tenga síntomas respiratorios, debe hacerse una espirometría con prueba broncodilatadora. Hace 7 años que se inició la Estrategia Nacional de EPOC donde se evalúa si está implantado de forma homogénea en todas las comunidades autónomas. Todas las comunidades autónomas han comenzado a hacer algún tipo de actividad en relación con las líneas estratégicas que se marcan y con los objetivos que se marcan. Lo que pasa es que la implementación ha sido un poquito desigual, heterogénea y a distinta velocidad, pero todas las comunidades han puesto en marcha alguna iniciativa ya, algunas más avanzadas que otras, con lo cual yo creo que tenemos que ser optimistas porque se está avanzando en la buena dirección. El compromiso de todos los agentes implicados en un mejor abordaje de la EPOC está permitiendo avanzar cada año para mejorar la calidad de vida del paciente. En Burden England tenemos una visión que todos los actores, todos los stakeholders en el sistema sanitario de España, de todos los sistemas sanitarios del mundo, que compartimos objetivos. Tenemos que asegurar que mejorar la calidad de vida de los pacientes. Aunque cada año se producen nuevas mejoras, queda mucho camino por recorrer para controlar esta enfermedad que provoca cada año 18.000 muertes en España e implica un gasto del 0,2% del PIB.